Hola, soy Ana Espinos, profesora del Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, y en este material preparado junto con el profesor Andrés Lapuebla, te voy a enseñar cómo obtener leyes y diagramas de esfuerzos en una viga isostática. Los criterios de signos que se emplearán son los utilizados en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia. En este caso, la viga estará sometida a una carga triangular. Puedes observar un ejemplo de este tipo de carga en la imagen, donde la presión que ejerce la tierra acumulada sobre un muro aumenta con la profundidad. Los resultados de aprendizaje a los que llegarás tras el estudio de este material son los siguientes. En primer lugar, plantear las reacciones en los apoyos. Te propongo a ti su cálculo. En segundo lugar, obtener las leyes de esfuerzos en cada tramo de la viga. A continuación, aprenderás a representar los correspondientes diagramas de esfuerzos. Y finalmente, se comprobarán los resultados obtenidos. Pasemos en primer lugar a plantear las reacciones en los apoyos. En este caso, la viga está sometida simultáneamente a una carga triangular y un momento directamente aplicado en el apoyo izquierdo. Las reacciones pueden obtenerse aplicando las correspondientes ecuaciones de equilibrio estático. Se resolverá el ejercicio de manera simbólica, si bien hay que garantizar que todas las magnitudes sean dimensionalmente coherentes. Por simplicidad, llamaremos M al momento aplicado en el apoyo A, siendo este igual al producto Q por L al cuadrado. Se empleará además el convenio de signos mostrado a la izquierda para fuerzas y momentos. Para calcular las reacciones en este caso, es posible proceder por superposición, obteniendo por un lado las reacciones que crearía la carga triangular y por otro las que generaría el momento aplicado en el apoyo A. Fíjate que las reacciones de la carga triangular se pueden obtener rápidamente por la ley de la palanca, pensando que la resultante de la carga triangular, 2QL partido por 2, se encuentra aplicada en el baricentro del triángulo, es decir, a 2 tercios del apoyo A y a 1 tercio del apoyo B, por lo que la relación de reacciones será al revés, mayor cuanto más cerca del baricentro y en proporción inversa a la distancia. En cuanto a las reacciones generadas por el momento en el apoyo, es fácil comprobar que ambas han de ser iguales y de signo opuesto, generando un par horario de tal manera que contrarreste el momento antihorario aplicado en A. Aplicando ahora el principio de superposición, sumando las correspondientes reacciones previamente obtenidas en A y B, los valores resultantes de las reacciones serían los siguientes. Te sugiero ahora que pauses el vídeo y compruebes de nuevo el valor de las reacciones planteando esta vez el equilibrio de momentos en B. Veamos ahora cómo obtener las leyes de esfuerzos en la viga. Para obtener las leyes de esfuerzos, procederemos aplicando el método de las secciones, practicando tantos cortes como sean necesarios en la viga y aislando y equilibrando la parte no segregada. Puesto que no existe ninguna discontinuidad en cuanto a las cargas, realizaremos un único corte en la viga a una distancia X del apoyo izquierdo. Al realizar dicho corte, la carga triangular queda seccionada con una altura Q de X. Podemos conocer su valor por semejanza de triángulos, aplicando tales. 2Q es a L, lo que Q de X es a X, lo que nos da el valor Q de X igual a 2Q partido por L por X. La resultante de este tramo de carga triangular será, por tanto, igual al área de dicho triángulo, es decir, un medio de la base por la altura. Te sugiero ahora que pauses el vídeo y trates de plantear las leyes de esfuerzos, empleando el criterio de signos habitual en la asignatura. Trasladando ahora todos los esfuerzos que llegan por la izquierda hasta la sección situada a una distancia X y aplicando el criterio de signos habitual, se obtienen las leyes de cortantes y flectores que resultan como siguen. Sustituyendo finalmente el valor de la resultante de la carga triangular, se tienen las siguientes expresiones finales para las leyes de esfuerzos. Comprueba en este punto si coinciden con las expresiones que habías obtenido. De lo contrario, pausa de nuevo el vídeo y sigue detenidamente el procedimiento mostrado. Veamos a continuación cómo representar los correspondientes diagramas de esfuerzos. Como sabes, los diagramas de esfuerzos son la representación gráfica de las leyes anteriormente obtenidas. En este caso no tenemos esfuerzos axiles. En cuanto a los cortantes y flectores, es posible representar sus diagramas a estima fácilmente utilizando los valores extremos conocidos y fijándonos en la forma de la función. Llegados a este punto, te propongo que pauses el vídeo e intentes representar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores. ¿Los has obtenido? Seguro que sí. Comprueba si te coinciden con estos. Observa que la ley de cortantes es de grado 2, por lo tanto, su representación es parabólica. Por su parte, el diagrama de flectores será un polinomio de grado 3. La tendencia de la gráfica, creciente o decreciente, se puede obtener también a estima, como veremos posteriormente. Por último, recuerda que como convenio, los diagramas positivos se representan en el semieje y negativo. Finalmente, es necesario comprobar los resultados previamente obtenidos. En primer lugar, sería adecuado verificar que las leyes de esfuerzos obtenidas previamente resultan igual recorriendo la viga de derecha a izquierda con la variable de recorrido S. En este caso, el área de la carga recorrida es un trapecio, por lo que se hace más laboriosa su obtención. Si dispones de tiempo, te propongo que realices esta comprobación. En segundo lugar, sería necesario comprobar que se cumple la relación densidad de carga-cortante-momento-flector. La derivada primera del cortante es la densidad de carga, por lo que la pendiente de la recta tangente a la función cortante en cada punto coincidirá con la densidad de carga. Al ser esta negativa en todo el rango, la pendiente también lo será, variando desde 0 en A hasta su valor máximo en B. En cuanto al flector, su derivada primera es el cortante, que nos dará el valor de la pendiente de esta función. Al ser el cortante positivo en todo el rango, la pendiente del diagrama de momentos flectores también lo será, variando desde su menor valor en B hasta su mayor valor en A. Recuerda que como estamos representando los diagramas positivos en el semieje y negativo, las pendientes positivas vienen determinadas también por dicho criterio. A continuación se resumen los principales conceptos vistos en este objeto de aprendizaje. En primer lugar, se ha repasado cómo obtener las leyes de esfuerzos en una viga isoestática aplicando el método de las secciones. A partir de las leyes de esfuerzos se han representado los diagramas correspondientes. Estos diagramas han de estar convenientemente acotados, indicando sus valores extremos y máximos o mínimos relativos si los hubiere. Finalmente recordarte que la comprobación de resultados en cualquier ejercicio de ingeniería es necesaria y forma parte de la responsabilidad ética del alumno. Espero que este material te haya resultado útil. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo.